Tengo una buena canción para cantar Me he perdido en las tormentas Respirando amor sobre tu pecho Por amarte, amarte, por amarte Amarte, amarte No te suelto más, yo no te suelto más Tu defensa es formidable, me da No te suelto más, no te suelto más Y no lo pienses más Tampoco mi conciencia, nena, no te suelto más Tampoco mi conciencia, nena, no te suelto más Tampoco mi conciencia, nena, no te suelto más Más jugar, más lloradas, hay una cabeza que no tiene paz Destapando despacito mi nochecita del huracán Hoy hagamos la excepción De romper la febrada Tanto hambre sin satisfacción Satisfacción Hoy hagamos la excepción De inspirar la cuerda Y durar sea Mejor que ver Mejor que ver Mejor que ver Afuera 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 No existe Solo adentro Afuera Afuera No te cuido Solo adentro Afuera Mejor que ver Mejor que ver Mejor que ver No cuido Afuera Mejor que miedo No mejeron Solo adentro No te cuido Al mejor que me uniento ¡Suscríbete al canal!